¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de la fecha de la abolición de esclavitud en América, en cada una de las regiones donde fue consignada. Comenzamos en Massachusetts, que fue abolida en 1783, en los territorios del noroeste de Estados Unidos, año 1787, en Canadá, año 1883, en el Alto Canadá, 1819, en el Bajo Canadá, 1829, en Nueva York, año 1827, en Nueva Jersey, 1846, en el sur de Estados Unidos, 1846, en México, 1829, en Guatemala, 1824, en El Salvador, 1824, Costa Rica, 1824, Panamá, 1851, en Bolivia, 1851, 1831, en Chile, 1823, en Argentina, 1853, en Nicaragua, 1824, en Cuba, 1886, en Bélice, 1833, en República Dominicana, 1821, en Puerto Rico, 1873, en Haití, en Honduras, 1884, en Honduras, 1884, en Colombia, 1851, en Venezuela, 1854, Ecuador, 1852, en el Perú, en Venezuela, 1854, en Venezuela, 1854, en Guayana, 1833, Surinán, 1863, Guayana Francesa, 1848, Paraguay, 1869, y Uruguay, 1830. Y, por supuesto, hay que agregar a Brasil, año 1888, la última nación en declarar la independencia, la abolición de la esclavitud. ¿Conoces cuál es la fecha de tu país? ¿Recuerdas quién gobernaba en aquella época? Le damos este video hasta aquí, para que ustedes puedan leer sus comentarios, y los esperamos por una próxima emisión. Hasta la próxima.